¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted 2, el reino de los ladrones. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a disfrutar con este nuevo let's play, con esta nueva serie que vamos a subir al canal. La segunda parte de Uncharted, ya que subimos la primera, la hemos terminado ya. Un saludo, Friki, que se está conectando ahora mismo. Un saludo, compañero. Pasa por el canal de FrikiPS3, que le está subiendo la guía de Uncharted 1 de momento. Y supuestamente subirá la 2 y la 3, yo creo. Está subiendo todos los coleccionables, está subiendo todos los tesoros. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí, nos quedamos en Uncharted 2. Este gran juegazo, disfrutamos muchísimo con el 1, nos lo pasamos genial. Fue increíble la aventura y con este Uncharted 2, el reino de los ladrones, vamos a disfrutar el doble o el triple. Así que no voy a hablar más y vamos a dar la nueva partida. Y nada, muchísimas gracias a todos. Dadle un like, un favorito, suscribiros para más y mejor. Suscribiros para Uncharted 3. Que próximamente estará en el canal, después de terminar este Uncharted 2. Así que gente, muchas gracias a todos y vamos a empezar este nuevo Let's Play O-Serie. Vamos, nueva partida, el normal. Datos, venga, aquí lo guardamos, claro que sí. Guardamos aquí. No me va a resaltar trofeos porque lo tengo platino. Este me lo pasé en aplastante. Y tengo todos los trofeos, así que vamos a disfrutar de esta aventura, de esta historia. Y de ese cuchillo que aparece ahí, ese puñal, que es lo que buscamos en este Uncharted 2. Que nos va a deparar muchas aventuras, mucha acción. Y vamos a ver qué nos cuentan. Vamos allá. Empieza la aventura. Marco Polo, en su lecho de muerte, 1324. Bueno, Drake, de nuevo a tu lado. Y empezamos el capítulo. Tenemos el capítulo muy jodidos, por lo que veo. Ya no me acuerdo de este Uncharted 2. No me acuerdo y lo voy a disfrutar muchísimo. Coño. Bueno, espero que se escuche todo. Dale caña, dice. Sí que le estoy dando caña, sí. Friki. Este friki es la polla. Madre mía. Empezamos bien el capítulo, empieza bien el juego. Venga, vamos allá. Uno. Entre la espada y la pared. Pues no, esto no queremos ni espada ni pared. Lo que queremos es salir de aquí. Venga, sube Drake. Estamos bien jodidos. Por aquí, por la derecha, ¿no? No, 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 no. Hostia, que no me acuerdo los controles. Hostia, pensaba que me mataba. Pensaba que me mataba ya, tío. Venga, Drake. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Venga, sube. Bueno, no le vamos a pedir mucho a Drake, porque está jodido del todo él, ¿eh? Está muy chungo, ¿eh? Hostia, tío, pero bueno. Empezamos de lo lindo. Vamos, tira para arriba, anda. Mirad el chorro de sangre que lleva ahí. No me jodas, tío. Muy bien, muy bien. No pasa nada. No pasa nada, no. No pasa nada, ¿eh? Tú no te preocupes. Bueno, pues nos tendremos que balancear. Al saliente. Creía que nos iba a subir, ¿eh? Venga, que entramos. Bueno, entramos. Entramos es un decir. Mirad que... Qué imagen más increíble, el vacío más absoluto y el frío que tiene que hacer aquí. Como en Madrid, que está nevando, ¿eh? Está nevando aquí en Madrid. Salta, Drake. Venga. Vamos, arriba. Coño. Sube. Muy bien. Muy bien, Drake. Hostia. Adiós. Al asiento. Y ahora, ¿qué? Sube, ¿no? Pero. Pero, tío. Aquí, a la derecha. A la tubería. Bien. Venga, sube, tío. Madre de Dios. Venga. Vamos, loco. Este vagón del tren, con esas letras, parece como chino o japonés o... Algo así, ¿no? Oriental. No, 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 tío. Con lo que me está costando subir. Uf, uf. Vamos, Drake. Bien. Sube, que te vas a quedar congelado. Vamos, arriba. Venga. Vamos, sube. Rápido. Rápido, tío, que se va todo abajo. Venga. Madre mía, está jodido, jodido, eh. Está muy jodido, Drake. Vamos, vamos, vamos. Porrecho. Hostia. Hostia. Sube. Uf. Vamos, Drake. Sube, tío. Estoy pulsando el botón como un loco, por si acaso. Bien. Descansa, amigo, que te lo has ganado. Bueno. Y ahora que hacemos aquí unas birritas. Me invita un trago, marinero. ¿Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. De veras. Un trabajito. Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Dale. No te va a gustar. Ah, no. Museo. Eh, espera. Escúchame, Uslin. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar. Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado. Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, 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 no. Para tres, más bien. Cierto. Así que hablando del rey de Roma... ¿Esta quién es? Ah, es Chloe. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo. Vaya trigo, eh. Entramos por la alcantarilla. Pinta, genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro. Corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. ¡Pan comido! Un robo. ¿Y para qué? ¿Tanta molestia? ¿Te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? ¿Una lámpara? Sí. ¡Ja, ja! ¡No vale nada! No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Qué más? ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? Bueno, más o menos, ¿no? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. Entre Bisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Maceo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en la vida. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Eh, espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosido. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. ¿Se está refiriendo a la flota perdida? Sí. Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó qué sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay 13 barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mmm, interesante. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Marco Polo, ¿eh? Esta historia... Se la vamos a pegar al chiflado. Pues claro. Pues claro, hombre. Me habrá ese chiflado como se rebote. ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Pues ya lo sabes tú, Drake. Lo que va a salir mal. Dale ahí a la berra. Berra para todos. Bueno, estos son como recuerdos, ¿no? Son como recuerdos, como Flapback está teniendo. Vale, mira, nuestro primer tesoro está ahí arriba, al lado del árbol. Voy a cogerlo, que lo he visto, ¿no? Aunque está jodido, jodido, pero bueno. Vamos, Drake. Mirad cómo ha mejorado gráficamente, ¿eh? Es una pasada, tío. Primer tesoro. 10.000 pavos. Hostia, cómo mola. A ver. Estatua de Deidad Iracuda. Una puta pasada. ¿Sí? ¿Dónde llevo mi primer tesoro? Hombre. ¿Tienes armas? No tiene nada, Drake, tío. Ah, vale. No sé. Ah, sí. Se revuelta por el suelo. Vale. ¡Eh, eh, 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 se cae el árbol. Vamos a pasar a que caiga. Porque me la veo venir Bien, 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 que caiga ahora si quiere Vámonos Vamos, Drake Sí, ha caído el árbol Qué pasada, cómo mola, tío Cómo vamos a disfrutar esta serie Cómo vamos a pasarlo bien Pues Marco Polo va a tener aquí un papel muy importante En la historia De Steam Chapter 2 Vale, venga Está jodido, jodido, eh Eh, eh, un arma Bien Bien, podemos cambiar el hombro Aquí había algo Sí, mira, otro tesoro ¿Qué es? Vamos a verlo Estatua de Sarasvati Muy bonita Aquí todos tienen más de dos brazos Y una cuchara, no, es un instrumento Es una guitarra, un ukelele o algo así Venga, vale Venga, pues ya tenemos dos tesoros Vale Venga, Friki Que te quiero ver cómo haces la guía de tesoros Porque yo seguro que me quedo más de uno Y más de dos Vale, era la puerta esta, sí Venga, abre Abre la puerta Vamos, Drake Aquí estás calentito Aquí, caliéntate Está jodido, jodido, eh No podemos verle la cara Vale Venga, vámonos Continuamos Salta Mía, munición Para mí Me la llevo Ha mejorado gráficamente Una burrada, eh Una burrada no Triángulo Ah, vale, vale El candado Vale, ya sabéis Como siempre Friki, un saludo Que te desconectas Saludo Y sí que le voy a dar caña Sí Mucha caña le voy a dar Junto con Zelda The Wind Waker Le vamos a dar mucha caña R2 recarga Vale, sí Ya está recargada, ¿no? Tesoro No Estoy buscando tesoros Estoy viendo a Friki Y ya se conecta Se desconecta Y ya Me busco yo aquí los tesoros ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cosa el karma? ¿Qué arma tienes tú? Ah, no, una pistola Igual que la mía 75 balas, ¿sabes? ¿Quién cojones? ¿Por qué ha explotado esto? Hostia, no tengo ni idea, tío Venga Dale Dale caña Cuidado Drake Que gentuza por allá Mirad gráficamente Si ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado una burrada Una burrada Hostia, la musiquita Vale, tendremos que subir por aquí Venga Esto parece un tren Un tren de este cargamento 24 kilos ¿Será munición? No sé lo que llevaría el tren Pero nosotros íbamos a bordo de ese tren Vale ¡Bien! Ahí abajo me parece que había un tesoro Pero... No sé Yo voy a pasar de él Creo que había un tesoro ahí abajo, ¿eh? No estoy seguro Pero yo voy a pasar Mirad, Drake Cómo está Jodido Jodido, ¿eh? Venga, Drake Vamos Vamos, campeón Sube Venga Arriba Bien Vamos a observar Hostia No vamos a observar nada Me va a explotar en la cara Hostia Pero bueno Me van a dejar vivir un poco Sube, Drake Levanta Levanta Levanta, tío Otro flashback Nos llaman a la puerta Hombre Chloe Pasa, nena Pasa No hay preliminares No hay preliminares ¿Me gustaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí ¿Pudiste avisarme? ¿Y perderme esa carita enfadada? Ah, que ya se conocían No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quien habla de fácil Ah, no estarás celoso Oh, sí Qué directa No olvides quién dejó plantado a quién No tienes derecho a tener celos Un momento, Chloe Si te ha que sentir mejor Mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Más o menos Sé que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar Oh, sí ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el palo Encontramos los barcos Y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes Y tú y yo Desaparecemos Juntos Esta vez ¿Y Elena qué? ¿Qué pasa con Elena? Se va a cabrear No se va a enterar Claro que sí No se va a enterar Drake No se va a enterar Todo lo tuyo A buscar a Marco Polo Los trece barcos Con el oro ¿Ya puedes levantarte, amigo? Sí, ya ha recobrado el conocimiento Vale, venga Vamos, Drake Campeón Que te las llevas de calle Se las lleva de calle a todas Por aquí, ¿qué? Nada, ¿no? ¿Por dónde tenemos que ir? Vale Ya sé por dónde Hay que saltar allí Este hombre Es una máquina, tío Es una máquina ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí abajo? Sí, ¿no? Por aquí Venga, que no hace frío, hombre El hierro este No está frío, ¿no? Ya es sin guantes Bien jodido estás, macho Sube A ver, aquí atrás no hay nada No hay nada Sí Tenemos un tesoro Tesorito para mí Vamos ¿Qué es? Hostia, ¿qué es esto, tío? Amuleto Tokcha Congabu Hostia, bonito amuleto Espero que me traiga suerte Que la vamos a necesitar Vamos, rápido Sube Se va a caer eso Y no la cagamos No, Drake, no No empieces, no empieces Venga Vamos Hostia Caidita Se nos ha hecho pupa Joder, macho Ya está lleno de nieve otra vez Pobre Drake Tenemos la pipa, ¿no? Sí Aquí hay algo ¿Qué era eso que me he visto ahí clavado? La daga Era la daga Todo por la daga No sé cómo se llama la daga Si nos cuentan algo de la historia de la daga Estambul, cuatro meses antes O sea, lo que está teniendo son recuerdos No las necesitaremos Solo por si acaso Es todo Flynn, solo son guardias de un museo Y conocemos todas sus rutas de patrulla Relaje Que me relaje Que me relaje ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan Nos pondrán entre rejas Para que nos pudramos Eres consciente, ¿no? Más que tú Bueno Tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Ya Y así será Vámonos Venga A robar la lámpara La ladino Hemos llegado Hemos llegado Bonito sitio para entrar Las alcantarillas Perfecto Ya tenemos acceso Y vamos sin armas Si se complica, ¿qué? ¿Ah? ¿Así lo llamas? Soy... Versátil Versátil Capullo arrogante Versátil Y tanto que es versátil ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo Tenía razón, es verdad Tienes que tener más fe en mí, colega Vale Por ese de ahí Me voy yo Recordad Esa torre es nuestro único acceso a la exposición Pero nos verán con los reflectores encendidos Y ya hablamos de eso Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo partido No habrán luces Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo ¿De acuerdo? Vale, basta de chachera Al lío Vale Pues nos separamos de Chloe Y nos vamos con Flynn Nos vemos en el otro lado Esperaré impaciente Así Vamos a pegar el palo al museo Nos vamos con Flynn A pegar el palo en el museo ¿A dónde vas? Pero esto lo vamos a dejar Capítulo 2 Allanamiento de morada Pues lo vamos a quedar aquí Este primer capítulo de la serie Desde el desplay de Uncharted 2 En tesoro de Drake Mirad como ha mejorado gráficamente el juego Es una burrada Lo que ha mejorado del 1 al 2 Es una pasada la verdad Total para ser el mismo sistema La Playstation 3 O sea que Bueno pues gente En el próximo capítulo Vamos a pegar el palo al museo Vamos a recuperar la lámpara de Aladino Esta La lámpara mágica Para Que Flynn Se la pueda dar Que sí que ahora voy Me estoy despidiendo Espérate Flynn Para que se la pueda dar Al que le ha encargado El El trabajito Así que gente Muchísimas gracias por estar ahí Denle un like Favoritos Compartir Comentar Sígueme en Twitter Lo tenéis abajo en la descripción Y muchísimas gracias a todos Suscribiros Los que no estéis Para más y mejor Y nos vemos en el próximo capítulo De Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Nunca mejor dicho Un saludo Y muchas gracias Nos vemos Adiós